Su empatía con las personas hizo a Daniel León un ser muy querido por muchas. Nancy Vargas fue una de esas amigas incondicionales y quien por muchos años trabajó con él en diferentes proyectos de la Iglesia Católica. Daniel era un joven que se involucraba mucho y quien según Nancy nunca decía que no. Incondicional, la palabra para Daniel siempre fue incondicional, él nunca tenía un no para lo que fuera, por ahí leí que para cada problema tenía cinco soluciones y ese era Daniel, súper fugaz, súper dinámico. Me acuerdo que para las actividades del reinado el 15 de mayo yo lo llamaba y le decía a Daniel que ir a recoger una plancha de queque y él nada más se venía y nos echábamos la plancha de queque al hombro y nos íbamos, ¿verdad? Ahí para arriba. Por lo menos en la parte de la Iglesia estuvimos trabajando bastante con Pastoral Juvenil, de hecho él ahorita estaba involucrado en toda la organización para el Día Nacional, en todo, o sea, en cualquier proyecto que surgía y que Daniel podía colaborar. Pues él siempre, siempre estaba ahí. Para el grupo de amigos la noticia fue dura, pero consideran que el día de su muerte, este domingo 12 de abril, la Divina Misericordia se lo llevó entre sus brazos. Todos muy consternados, realmente muy seguros y muy convencidos de que la Divina Misericordia se llevó a Daniel, de que estaba en los regazos de Dios y de la Virgen, porque siempre fue muy creyente de todo eso. Pero felices, porque sabemos que el Dios al que le sirvió aquí, al que le mostró a muchos jóvenes, es el que está gozando ahora de esa algarabía que tenía, que tenía nuestro bufito, como lo conocíamos, ¿verdad? Me decían a mí que a él le gustaba mucho ir al mar. Bueno, yo que lo conocí también, era una de las cosas que más le gustaba, estar en la playa, disfrutar del mar. Sí, tal vez Dios se lo llevó en un momento que nosotros no entendemos, no comprendemos, pero tal vez sí haciendo algo que más le gustaba, a él le encantaba estar por allá. Ahora, agradecen que el mar haya devuelto el cuerpo para darle santa sepultura. Pero bueno, gracias a Dios ya sabemos que podemos tener sus restos para darle santa sepultura, como él se lo merece. Y pues, que aquí seguimos, ¿verdad? La ventaja fue que él se nos adelantó y que ya está disfrutando de lo que a nosotros todavía nos queda camino, ¿verdad? Nos toca batallar para llegar allá, porque estamos completamente convencidos de que él está con Dios. Gracias. 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 Gracias.